Desde el año 2016 tengo una denuncia de violencia de género contra Maestrelo Jonathan Ezequiel, lo cual desde el momento de la primera denuncia hasta el día de hoy sigo teniendo agresiones de esta persona, se me sigue apareciendo en mi domicilio, sigue pasando por afuera de mi domicilio cuando él tiene una restricción de acercamiento de 1500 metros, lo cual él debe respetarla, no me puede mandar mensajes, llamadas ni nada por el estilo. El día lunes, al llegar de mi trabajo, me lo encuentro a menos de 20 metros de mi domicilio, me vuelve a hostigar, aprieto el botón antipánico varias veces y salgo corriendo para mi domicilio, lo cual mi madre me estaba esperando en el nicho de gas, yo tengo a mi madre que es una persona con asma y pop avanzado, ella está con el tubo oxígeno las 24 horas del día, prácticamente mi mamá no camina, esta persona en dichas denuncias anteriormente me ha roto el oxígeno, me rompió la puerta, la reja de mi domicilio, le ha mandado mensajes, llamadas a mis familiares, a mis sobrinos menores de edad, preguntando por mí, por cómo estoy, a mí misma mensajes, tuve que bloquearlo de todas las redes sociales, de todos lados. Hoy quise hacer público esto porque la verdad que yo tengo miedo al salir, yo trabajo de madrugada y llego a mi casa a la tardecita y la verdad que yo vivo con el corazón en la boca. Del año 2016 hice esa denuncia, esta persona salió de fiscalía porque esa vez quedó detenido, y desde el año 2016 hasta el día de la fecha yo no he tenido un día de descanso. Esta persona me hostiga, ya sea por mensajes, por llamadas telefónicas, viene a mi domicilio, va al domicilio de mi familia, él sabe mis horarios de trabajo, él sabe todo. Él pasa por la rotonda de Ingeniero White todos los días. Entonces yo le pido por favor que el juez, el fiscal, se ponga la mano en el corazón. A mí esta persona me está amenazando de muerte, yo tengo miedo por mi vida, yo no quiero ser otra Úrsula más, ni ser otra persona más que mañana aparezca muerta y que no haya respuestas de nadie. Yo necesito que por favor la fiscalía actúe.